Ay Dios mío, pues en esta madrugada de insomnio, dispuesta a volverme a currucar otro ratito, me volteo, me curruco y empiezo a acariciar al pepino. Digo, ay Dios, tiene las patitas muy frías y son los controles. Ay Dios mío. Chao pepino, perdóname hijo, es que se me fue el sueño.